Después de tanto tiempo hoy te he vuelto a ver Clavaste tu mirada dentro de mi ser Entraste por mi alma, me robas hoy la calma Esas sensaciones dejaste en mi No quiero que te esfumes como hiciste ayer No acepto mas excusas que no puede ser Tu eres como el aire, como tu no hay nadie Eres fan de vida para mi Estas tocando el fondo de mi corazón Palabras amorosas o que se yo Estas tocando el fondo de mi corazón No juegues con mi vida, te lo pido amor Mis ojos no se cansan de mirar tu piel Mis labios impacientes quieren de tu piel Ya sabes que me tienes, lo he dicho tantas veces Seguimos este pacto tu y yo Estas tocando el fondo de mi corazón Palabras amorosas o que se yo Estas tocando el fondo de mi corazón No juegues con mi vida, te lo pido amor Tú estás tocando el fondo de mi corazón Clávate tu mirada dentro de mi ser Y hasta la calma me hiciste perder Tú estás tocando el fondo de mi corazón Porque tu eres, porque tu eres, porque tu eres Tú eres todo para mi Y tú estas tocando el fondo de mi corazón No quiero que te marches como ayer No juegues con mi vida, quédate en mi ser Es mi nota, estás tocando todito, todito el corazón Si mi vida ya no quiere panorricas Ya no puedo, ya no puedo comprender Después de tanto tiempo hoy te vuelto a ver Cávate tu mirada dentro de mi ser Palabras amorosas para las chicas hermosas Pacuyan que les canta esta salsa sabrosa ¡Viva, va, 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 va Y nadie